Hoy vas a aprender a crear canciones como esta en solo unos segundos, y sin necesidad de pensar ni en la letra ni en la música. Para ello tendréis que entrar en el enlace que os dejo en la descripción de esta página web, Zuno, donde lo primero que tendréis que hacer será crearos una cuenta, y para ello pulsaremos aquí en Create y elegiremos el método de acceso. Y ya una vez dentro podremos empezar a crear nuestra música. Pero antes de explicarte cómo se hace, vamos a hablar un poco de la web, y al final del vídeo te dejaré unos ejemplos de varios estilos musicales. De manera gratuita podremos crear 10 canciones, ya que nos ofrecen 50 créditos diarios, y las canciones se crean de dos en dos, así que podremos crear 5 al día de manera gratuita, aunque podremos crear nuevas cuentas para hacer todas las que queramos, y si esto nos convence, tienen opciones de pago. Aunque todo lo que voy a enseñaros aquí va a ser con la opción gratuita. Como hemos dicho, para hacer una canción tendremos que pulsar en Crear, y aquí tendremos dos opciones, o decir de qué queremos que hable la canción, puede ser en inglés o en español, poniendo aquí una idea o una frase, o lo que queramos, o podemos darle al modo customizado, donde pondremos directamente nuestra letra, o generaremos una automática. Os recomiendo generar una automática para que veáis la forma en cómo tendréis que meter vuestra letra si queréis crearla desde cero, indicando el verso en el que estamos, o si es un coro, o si es una intro, o lo que queráis poner. Esto es relevante porque ahora cuando vayamos hasta el GPT para crear nuestra letra, tendremos que indicárselo. También tendremos que pedir el estilo de música que queramos. Esto puede ser más o menos específico, también podremos ponerle un título a esta canción, y elegir la versión de la inteligencia artificial que queremos que utilice para crear la música, que siempre deberíamos poner la 3, ya que la 2 será bastante peor. Ahora, para crear la letra, yo no recomiendo hacerlo de esta manera, ya que no traduce muy bien del español, por lo que lo mejor será hacerlo de manera manual, y utilizando otra inteligencia como puede ser ChatGPT. Aquí le vamos a pedir que nos escriba una letra sobre lo que queramos. En este ejemplo le voy a pedir que escriba la letra de una canción sobre un pato fontanero que ha perdido su llave inglesa. Luego le pediré que indique cuándo es un verso, un coro o lo que sea, y el estilo de nuestra música para que se adapte la letra a ese estilo. Voy a poner estilo rap. Aquí tenemos nuestra letra, tenemos que tener en cuenta que la versión gratuita solo nos ofrece canciones de hasta 2 minutos, por lo que si le ponemos mucho texto no llegará a decirlo todo. Así que una buena opción es siempre ir hacia lo bajo y no pasarnos con el texto. Lo podemos poner aquí, y ahora en el estilo de música podemos ser bastante creativos o dejarlo más amplio. Podríamos poner solo rap, o podríamos poner cosas más concretas para buscar el estilo exacto que queramos. Yo aquí voy a poner trap rap, para que lo haga un poco más melódico. Con esto ya podremos pulsar, y nos creará las canciones. Y mientras se carga, os comento que también se puede hacer de manera instrumental, pulsando aquí, para que no nos ponga ninguna letra sobre la canción, y nos dé solo la melodía. Y aquí tendríamos ya las dos canciones que nos ha creado. Como veis, aquí aparece la canción, este es el título que tiene por defecto, ya que no se lo he cambiado, pero se puede cambiar aquí debajo. También nos genera una portada, y aquí tenemos la letra que le hemos dicho que diga. Si pulsamos sobre la flechita, comenzará a reproducirse. Y esta es la segunda que ha creado. Estas serían las dos canciones que ha creado, ahora podríamos publicarlas dentro de la web, o compartirlas por enlace, aunque también se nos ofrece la opción de descargarla en audio o en vídeo. Si descargamos en audio, veremos como nos descarga un archivo mp3. Mientras que si descargamos el vídeo, será un mp4 en el que también aparece la letra de la canción conforme avanza. Ahora para que veáis lo que influye el estilo de música que le pidáis, vamos a cambiarlo. En este caso voy a poner rap clásico, y le cambio el título para diferenciarlo. Y le damos a crear. Y como vemos ahora, el tono y el estilo de la canción cambia totalmente. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos. Y ahora para que veas otros estilos de música, te voy a dejar una serie de ejemplos con diferentes estilos de música. Pero hoy algo anda mal Su herramienta más fiel La llave inglesa ha desaparecido ¿Dónde estará? Pato Fontanero En busca de su llave inglesa En cada tú, en cada esquina Busca sin descansar Pato Fontanero No pierdas la esperanza Tu destreza y tu ingenio Te ayudará a encontrarla Recorre la ciudad Con su pico y su valor Preguntando a cada rincón Buscando alguna señal Los grifos botean triste Sin su toque mágico La llave inglesa es su aliada Sin ella se siente perdido En busca de su llave inglesa Picada tú, en cada esquina Busca sin descansar Pato Fontanero No pierdas la esperanza Tu destreza y tu ingenio Te ayudará a encontrarla Yeah Esto va para todos los amantes de los perros Escucha la historia de Bachicha El salchicha más gordo del barrio Bachicha, un perro salchicha muy singular Con su panza grande y su caminar Tan peculiar Se pasea por el parque Con su cola en alto Persiguiendo las palomas Es todo un saltimbanco Bachicha, Bachicha El perro más gordo Con su barriga de rebosante Siempre está gordo De cualquier aventura No hay hielo de tenga Vaquicha, vaquicha Con él la fiesta comienza Me encanta comer salchichas No es una coincidencia Eso es tan gordito Es su gran preferencia Corre tras el carrito del vendedor De hot dogs Sus ojitos tiernos Siempre consigue más Siempre consigue más En el mundo de la IA Hay un canal sin igual Dani Stacks es el mejor Ven y lo verás Con datos y análisis Nos enseña a comprender Porque la IA del futuro Es algo de que aprender En cada video nuevo Dani no sorprende más Explicando con detalle Cada algoritmo y su faz Desde regresión a estas redes Todo tiene su lugar Y con ejemplos claros Nos ayuda a entender En el mundo de la IA Hay un canal sin igual Dani Stacks es el mejor Ven y lo verás Con datos y análisis Nos enseña a comprender Porque la IA del futuro Es algo de que aprender Su pasión por la ciencia Se nota en cada palabra Es mitificando mitos Como un auténtico sabio en su labra Con rigurosidad y amor Nos guían este viaje Por el fascinante mundo De la inteligencia artificial En el bagaje En el mundo De la IA Hay un canal sin igual Dani Stacks es el mejor Ven y lo verás Con datos y análisis Nos enseña a comprender Porque la IA del futuro Es algo de que aprender Y esto sería todo Recuerda suscribirte al canal Para no perderte ninguna novedad Sobre inteligencia artificial Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Gracias por ver el video